bueno comunicado otra vez de mar márquez yo creo que estáis todos contentos yo veo el chat estáis todos muy contentos ya moto gp empieza a cobrar otra vez importancia relevancia motivación de todo y se ha quitado el cabestrillo mar márquez se quedó castillo y está haciendo ejercicios de fisioterapia ojo y fuerza o sea que ya empieza a entrenar oficialmente hay una cosa aquí mira por cierto había una cosa aquí que he visto en esta noticia de moto gp de paddock gp como se llama esta web paddock gp puntocom vale explicar esto no que tal de tal pero tío esta coletilla es brutal fíjate lo que pone esta coletilla se revisará al paciente en las próximas seis semanas vale esto es la clave esto es la clave seis semanas porque porque sin ánimos de que la gente nos acuse de no no quieres correr tanto y tal esto está esta recuperación está siendo vamos está cumpliendo todos los requisitos de los plan los plazos todo tío esto es ir a lo seguro esto es riesgo cero o sea el riesgo será cuando se suba la moto y se caiga eso de esta vez el riesgo tienen todos los pilotos de acuerdo esto es riesgo cero vamos a hacer una una opinión siempre sin pasar la línea está de saltarnos los protocolos y los plazos de acuerdo o sea que todo lo que está pasando si está si hablamos de fechas no es porque queremos que se las salten es porque yo creo que es lo que es lo que viene lo que lo que está programado lo que está planeado entonces si echamos la vista atrás las otras operaciones que ha dicho mar márquez después de estas seis semanas yo creo que sabéis lo que toca no ya sabéis lo que toca no subirse a la moto vale esto es lo que ha pasado otras veces o sea teóricamente teóricamente si vamos si vemos lo que ha pasado las otras operaciones que ha sido fisioterapia tal vale estás bien prueba de moto una moto pequeña moto moto grande motocross moto gp que eso ha sido luego 15 días 15 días ha tardado después después de esas de esta nueva fase que será la segunda revisión está de seis semanas que será ya bueno pues aprobate en moto has hecho ya o sea si está si esta segunda visita va bien quiere decir que ya ha hecho fuerzas donde este estos seis meses estos seis semanas ha fortalecido todo tiene el hueso bien y ya se puede probar en moto yo creo que va por aquí la cosa entonces en seis semanas teóricamente que es lo que ha pasado a las otras operaciones márquez podría ya tocar moto y las veces que ha tocado moto si vais al historial de márquez de estas lesiones las veces que ha tocado moto vamos ha sido una moto pequeña la siguiente semana la cbr la mira que ya en portimao y gran premio ha sido así en 15 días ya estaba el tío se pasa a trabajar con eso vale vamos a trabajar con eso vale porque yo creo que es realmente un poco lo que lo que yo creo son los plazos ahora que tenemos que hacer caso no vale a ver el momento que tengo tanto lío aquí en el móvil vamos a hacer una cosa seis semanas vale seis semanas calendario seis semanas estamos a día 15 no la del 22 sería una las 29 serían 2 25 de agosto 3 12 de agosto 4 19 de agosto 5 26 de agosto 6 6 26 de agosto vale 26 de agosto luego sería la del día 27 semanas y la del día 98 semanas de acuerdo o sea 26 de junio de agosto serían las seis semanas de acuerdo vale ahora vamos a ir 26 y sería el 9 15 días más sería el 9 vale vamos a ver cómo que vamos al cantar y de moto gp vamos a abrir la aplicación de moto gp que tengo por aquí moto gp aquí está tenemos 7 de agosto se la pierde 21 se la pierde san marino es que tú fíjate lo que se ha dicho vale quien dijo lo de san marino lo dijo no sé si yo ve a alguien dijo que para san marino querían ya probar la opecino creo que a un hijo vecino no me acuerdo pero de estos de dijeron que para el test de san marino es que tío fíjate las fechas cuadro no cuadran seis semanas y después el 4 y mira gran premio de aragón vosotros creéis que estará para la primera aragón márquez el 18 de septiembre ojo que voy a ser podría ser su retorno ojo por eso digo que yo creo que la recuperación de mar márquez está siendo bastante bastante estructurada no se explico bien manteniendo los plazos y todo o sea que todo lo que está haciendo es en base a allá desde la operación yo lo dije hace tiempo cuando dijo de operarse estaba le dijeron cuando tú tienes el brazo recuperado al cien por cien soldado y tal que te lo puedo ver a romper vale entonces te operarás pues cuando dijeron que el plazo estaba bien qué pasa que cuando tú te dicen eso tu plan si la rotura es limpia y normal es un proceso de recuperación normal como cualquier persona que son un hueso me entienden o no porque él ya está viendo lo demás o sea que lo tiene rotado y le trabajaban los ligamentos vale voy a estar pero o sea la fractura de su brazo más limpia es esta fractura que esta operación es la mejor fractura que se pueda tener una persona es provocada la fractura o sea que realmente los plazos son es que son clavados un médico te puede decir es que te lo puede clavar los médicos en una semana dos te puede hacer un proceso y acertarlo todo porque la fractura ha sido provocada limpia ha sido la rompemos y el mismo o sea tu majeto tú te rompes un hueso en una caída vale en una carrera se te mueve el hueso vale llegas a hospital te miran al día siguiente o al roto tu pena al cabo de uno o dos días o dos sabes esto ha sido romper el mismo momento ha sido partirlo y operarlo o sea que desde desde la fractura hasta la operación han pasado minutos o sea que la recuperación es mucho más rápida tienes que otra sea por eso digo que yo creo que no hay que dejar de hablar de fechas porque yo creo que hablar de fechas en este caso de mar márquez es hablar sobre seguro sobre algo que no es una irresponsabilidad creo mira que nosotros hemos sido críticos con lo que pasó antes que eso sí que fue una chapuza es que yo creo que la gente está ahora más sensible ahora que yo me acuerdo cuando pasó lo de lo de jerez yo me acuerdo que dije tío pues están están locos un brazo una moto gp el brazo tío es que es el brazo es donde hace más fuerza es que es increíble yo no entendía nada y ahora parece que no es que ahora es cuando toca hablar de plazos yo creo entonces claro seis semanas y son seis semanas pues en seis semanas estará atacando moto y dos se meditan más o sea si tú en seis semanas ya tienes el brazo recuperado físicamente lo otro que es subirte a la moto y pillar el truco es que vamos no sé que no sé que no pase algo raro ahora aunque no tengamos controlado pero 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 ojo que esto está a la vuelta a la esquina está a la vuelta a la esquina de acuerdo entonces entonces cuando pase esto qué pasará pues que márquez llegará en una situación mira esto que voy a decir ahora no sale de mí bueno sale a mí ayer en el vídeo de de nico con la ley es pagado que lo recomiendo a todos que fue una pedazo de entrevista y dijo cosas a ley es brutales 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 y zocos dijo cosas brutales muy interesantes tienes que verlo además ese vídeo nos va a ayudar a todos a entender muchas más cosas de que final de año de lo que está pasando en en april y las carreras cuando único estaba haciendo el directo antes de entrar a les porque les llegó tarde estaba la gente de su directo enviando preguntas a preguntarle esto preguntan lo otro no y uno dijo uno dijo no sé quién era un usuario dijo o sea tío cuando llevan márquez como cómo va a reaccionar fabio porque sabéis que fabio cuarta no está obsesionado como el marco o sea él sueña como el márquez es como su obsesión el simar márquez no se considera cambiando el mundo es que lo ha dicho él sabes lo ha dicho él ya era dicho que necesita mar márquez y si más márquez no tiene valor su campeonato sus victorias no tiene el mismo valor que lo ha dicho él entonces él se ha conformado haciendo carreras sexto séptimo los octavos pelándose como el márquez ha dicho que son sus mejores cartas las mejores carreras de su vida entonces la pregunta que este chico era oye cuando venga a márquez igual a cuarta no se lía porque claro él cuando saca pista y tenga leyes y bagnaya con los crones y tal y tenga más márquez por ahí como va a enfocar su carrera va a pensar más en que en gran amar márquez o sea y que igual esto de más márquez descendra totalmente apartará no se acuerdan ahora mismo tiene un pilón de un montón de cosas que resolver primero la de silverstone la de la long lab de acuerdo tiene esa de acuerdo luego tiene otra que es muy importante que para que son los neumáticos cuando llega el frío las temperaturas cambiantes y todo esto a ver los neumáticos que trae michelin porque el año pasado haya pasado ya tuvo el bajón de los neumáticos que la gente dice no es la cabeza no no es la cabeza los neumáticos depende de qué circuitos y qué temperaturas cuando es ir a lo duro es más fácil para yamaha vale cuando hay que ir a lo blando si michelin no la cierta es más complicado que lo puede acertar pero depende mucho de los neumáticos ya tiene los dos neumáticos tiene lo de la presión está y después tiene lo de mar márquez o sea no tiene tanto cojín cuarta raro como el año pasado y april está haciendo está haciendo avances motor nuevo no sé que tienen más motores pueden meter motores nuevos con más más con más vida sabes o sea que vaya pedazo de mundial que se los puede preparar y mar márquez bueno mar márquez es que además otra cosa para mar márquez que esto está mira lo voy a poner por aquí un momento es que además el brazo bien la moto es quebrado lo está diciendo bueno lo dijo puig está el otro día os acordáis que puig dijo ya sabemos lo que es el problema os acordáis que pero dijo no dijo que había encontrado el problema no pues ahora bradal dice sabemos lo que falta a la moto ya está lo saben y aquí lo pone si cogéis esto bueno no lo quiero leer porque repito quiero que vayáis todos a las páginas web y lo miréis pero dice que falta el chasis que es el chasis o sea tiene que hacer un chasis diferente ya está han dado con la clave sólo es una pieza una el chasis tiene que acertarlo pero bueno con todo lo que han probado yo creo que entonces ahora el problema que tienen bueno es en japón a ver qué tardan en hacer el chasis porque esas consuelo de cuadriculados los japoneses no para empezar a soldar tienen que hacer el ok 10 personas no vale entonces el problema del timing pero bueno las temperaturas del chasis que con temperatura la moto yo creo que era demasiado rígido quiere hacer un chasis que gire más entiendo yo lo que entiendo vale aquí no lo pone pero es el chasis o sea que encima márquez cuando vuelva ahora mismo al día de hoy son seis semanas o seis semanas más de los días de la moto y todo esto claro ahora mismo en onda y un tío bueno un género que sabe que hay estos plazos y hay que hacer un chasis hasta que falta un chasis y tal sea donde venga márquez se va a encontrar los chasis para probar si es que es así me tienes uno o sea que puede cambiar todo o sea que bueno bueno o sea de llamar de positivo de mamé alucinado pero yo yo es que lo veo veo una segunda mitad de mundial alucinante y veo a márquez con el brazo bien porque márquez ya vamos yo creo que este tío después de lo que estamos viendo esto del físico no le va a afectar la gente dice no será el mismo yo creo que será el mismo y si no es el mismo es por el temas técnicos de reglamentos del colcho y de esto y por automáticos no porque no por él sabes pero va a ser mundial alucinante y ojo que al es es muy inteligente y sabe gestionar y sabe cambiar las cosas de un día para otro y sabe llegar a un pie tras un circuito y la moto no va y la indovinos la hace ir ojo ojo y la aprilia corre más que la yamaha o sea las malas las malas cuando algo no va bien la que nos corre es la primera que en penaliza ya está es así así que ojo ojo que estamos ante ante una posibilidad ante esta llegada de mar márquez ojo que al es al es que se le ocurre bien porque es la oportunidad su vida básicamente es la cuestión su vida así que pero bueno todo sea que ver a márquez otra vez y ver a onda y ver bueno a ver qué equipo que compañero tiene márquez porque ya están diciendo las redes no que en solomoto creo que mira verlos lo ha dicho que ya están a punto de anunciar a al compañero de marc no o sea han esperado a que suzuki hago oficialmente oficial su salida firmada impactada o sea ahora mismo onda ya puede onda o cualquier otro equipo ya puede anunciar a pilotos suzuki de acuerdo porque ya no está suzuki de acuerdo entonces yo creo que era oficial lo de rings y será oficial lo de onda lo que pasa que en lo de onda no me cuadrando no me cuadra tanto porque había nerviosismo con mir entonces una cosa es que está tranquilo porque onda no lo anuncia porque porque no puede por temas de suzuki lo entiendo y rein estaba tranquilo pero claro el lado de mir no estaban tranquilos o sea yo no entiendo esa que ya que no se anuncia es una cosa pero que estén intranquilos es otra porque una cosa es decir oye firmamos un precontrato o algo y o firmó o lo hablamos sabes entonces pero claro y yo no estaban tranquilos a que yo no sé bueno no sé si será mí lo que todo el mundo bueno todo está diciendo que es mí yo espero que es a mí porque todo el mundo está diciendo pero que tampoco sabemos pero bueno o sea que en pocos días sé yo que yo es que en 15 días yo creo que empieza a saltar aquí bombas de cuando faltan 15 días para el primer para el gran premio moto gp va a empezar ya vídeos la gente ya conectarse ahora está todo el mundo desconectado y esta noticia de mar marquez ha llegado en una fecha bastante está la gente pues muy no pero vamos a la que empiece de marca poner fotos con el gimnasio conociendo pesas de grado cuantos ya verás tú cómo es cómo se anima el la cotarro tío yo creo que onda anunciar los cuatro minutos de una tirada sí sí puede ser bueno es que es que luego está lo de putz que también se ha desmentido bueno que también vamos a ver lo de pues también que se ha desmentido según dice por ahí pues lo de alberto putz y brivio lo de que se va de onda es un cuento de hadas de verano aquí también explica que no no va a pasar y que no yo no lo sé pero aquí dicen que no así que en onda lo que sí que están haciendo yo creo que aparte de ficho fulanito por meganito aparte de esto yo creo que es una 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 revolución bastante grande como para planificarla bien en usarla bien si lo que tú has dicho tiene mucho sentido a los cuatro de golpe sabes yo creo que sí tiene mucho sentido tiene mucho sentido si es exacto bueno entonces podría ser tranquilamente el año de alex dales con todo esto como es explicado con las fechas con todo ya entonces precisamente ayer fue un día muy muy especial yo creo que después de lo de ayer del pedazo de entrevista que hizo único con una ley es más fácil entender muchas cosas de acuerdo de hecho alex yo creo que ayer podemos decir que ya es el nuevo alex no el nuevo alex yo creo que se forja el año pasado a finales del año pasado y este año yo creo que está esta evolución de luchar por el mundial estar arriba le ha hecho a él mismo estar no tener que estar siempre hablando de una manera como para el hacerse valer no que es lo que pasaba antes no ahora no hace falta porque porque tiene resultados entonces incluso ayer yo creo que incluso peco de d de humilde sabes porque dijo cosas bastante interesantes y yo os recomiendo mucho el vídeo no no lo explicaré mucho porque si no prefiero que entréis y lo veáis pero ostras había una sobre todo que dijo miras que me sabe mal decirlo hasta se disculpaba antes de decirlo pero es que mi condición física es brutal porque le preguntaba nico por la bicicleta no lo que te aporta a ti y tal no entonces él dice miran nico me sabe mal decirlo aunque quede mal pero es cierto mi condición física es excelente peso 65 kilos medio metro 80 o sea tiene una posición tiene una situación física alto que se puede que puede contrabir la moto y que pesa poco 65 kilos 180 vale y mi condición física es mejor que la de muchos pilotos jóvenes o la de que todos los otros jóvenes o sea él se consideraba mejor físicamente que los demás y es totalmente cierto es que es así entonces el tío ahora mismo la única cosa que dijo si un poco de sobrado fue ésta y tampoco es de sobrado porque es una realidad y lo dijo además súper bien o sea que el tío yo creo que le ha venido muy bien esto de estar arriba de estar arriba y yo creo que que dada la situación de cuartelaro yo veo más entero a les que que a fabio y yo yo lo veo más entero o sea que os recomiendo o sea ir a ver la entrevista que seguramente habéis visto pero si no que quede claro y los que os gusten las porras con todo esto que ha pasado no descartéis apostar por la ley porque porque tío lo tienen muy muy controlado y luego otra cosa además yo alguna vez hablé con el entorno de maverick vale y me decían que a les era un bueno me destacaba mucho desde la desde el desde casa de maverick me sacaba mucho la buena amistad que tenían y lo bien lo bien que se ha deportado a leyes con maverick estos años tan difíciles con yamaha lo bien que se ha deportado lees y que era muy buena persona yo esto lo sabía vale entonces ayer yo me acuerdo en un vídeo hace mucho que le dije a tesouro confirmado hay dos caminos diferentes en aprilia se trabaja diferente ya empiezas diferentes no sé si lo visteis el vídeo hace tres semanas creo que lo publiqué hablando no no me acuerdo un vídeo con jose que hablábamos un poco de lo que haya pasado en la en la primera mitad temporada no entonces ayer después de decir esto que a mí me llegó la información desde mis fuentes siempre a leyes dijo lo mismo dijo mira y encima reconocido una cosa de corrupción que en las elecciones de maverick diferentes a suyas al final algunas buenas han sido las de maverick de acuerdo entonces yo dije esto que tenían cosas diferentes yo no sé qué cosas no me dijeron que pero tiene cosas diferentes las motos y hasta hace poco era así en cambio en cambio a leyes ha hecho el último step cada oles ha sido porque ha cogido el chasis de maverick miñales que es que tela de la gente que tanto criticado maverick de la moto que no sé qué no sé cuántos maverick en yamaha es que la yamaha era como era no tocaban nada en esa moto ya os lo digo no tocaban nada y ya él no le iba esa moto y maverick o sea quería que trabajasen para él y ahora mismo el chasis que lleva a lesh es elección de maverick o sea al principio de temporada aprilia trajo dos chasis maverick cogió uno ya le escogió otro y no hace no sé cuánto ha dicho las hace poco que él reconoció que el de maverick es mejor y ha cogido el chasis de maverick y es el step que ha dado últimamente vale o sea que tú fíjate cómo están las cosas entonces a lesh fue muy honrado en este aspecto es decir oye que maverick está trabajando muy bien está haciendo muy rápido y que encima está acertando las cosas entiendes o no sé que ojo que la moto estaba hecha para lesh y maverick está intentando adaptarse una moto sin destrozar la sabes también o sea que muy buen equipo los dos tío y a lesh también dijo que maverick ojo que lo está haciendo muy muy bien y que le falta la clasificación pero que estaba yendo más rápido de lo que la gente se cree sabes o sea que tiene tiempo no añade le añadimos también el factor maverick también a lesh porque maverick ya lo ha dicho yo voy a ayudar a lesh sólo faltaría es que es que esto de ayudar o no ya sé que la gente dice que no que no está bien y tal pero es que es que sí es que es imposible de evitarlo y es legítimo te puede gustar o no pero es que es así si es así yo nunca me he quejado de esto sabes de querer es que sólo faltaría entonces maverick es que no hace falta lo ha dicho pero es que no hace falta ni que lo diga es que sabemos todos que va a ayudar a lesh es que tú imagínate es que claro que va a ayudar o sea que encima tiene marquez que le va a ayudar maverick que le va a ayudar tiene los reglamentos encontrará vale le han puteado una vuelta depende de los neumáticos que vaya del frío a final de temporada así que fabio espabila que esta foto de mar marquez ya haciendo casi ejercicios ya con la fecha ya de seis semanas que lo que viene después es moto van a ser claves para que tu final de temporada sea más complicada de lo que de lo que parece juzgar maría faltaría saber la opinión de manolo sobre si aprilia es un equipo con mayúsculas y con las piezas lo ha dicho muchas veces maría dice que es un pedazo de equipo que es de lo mejor que hay lo ha dicho manolo lo confirma que es un pedazo de equipo con máximo ribola bueno en mano lo está encantado con este equipo o sea que manolo lo está está de esas también está buenísimo que va a ver y quitarse el título a yamaha sí sí bueno tú 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 puedes ayudarle no ayudarle o perjudicarle o sea no ayudarle a todo pues cada atrás y en otra la batalla tú estás ahí yo que sé cuarto y están tres delante y tú no entras la batalla otra cosa es meterte en la batalla tirar o sea hacer cosas para beneficiarlo vale yo me refiero a eso obviamente no le va a ganar vale tú te puedes quedar atrás ves que está en el lío a lesh está en lío por la victoria tú te quedas allí no atacas y quedas tercero cuarto y lo ves desde atrás eso es una opción pues yo creo que lo que va a hacer es intentar meter él su moto entre esa por ejemplo si mamá a la ley primero y y fabio segundo lo que va a hacer maverick es tirarse a un muerte a pasar a fabio corte raro sabes es que maverick además otra cosa tiene muchas bocas que callar maverick maverick tiene muchas bocas que callar y cuarto tararo con quejas de la moto que la moto no va que la moto no va la moto no va y maverick una moto que va que le gane cuántas bocas va a callar maverick control que tengo aguantar en yamaha y en yamaha estaba harto harto de decirlo son problemas técnicos que no es maverick no su cabeza estaba harto decirlo harto la gente me decía que todo es maverick porque es de girona tíos que estaba harto era un problema que o sea si tú tienes o sea es lo de einstein no si si siempre haces lo mismo tiene los mismos resultados si tú tienes una moto crónica o sea que no se toca que su adn yamaha total y a ti no te va es que tienes que irte de esa moto es que tienes que irte porque estás seis años seis años estás en la miseria y aún así maverick iba bien con esa moto si va bien a veces ganaba y a veces pegaba unos recitales con esa moto o sea una moto que era que no era para él que no era para él aún así hacía buenos resultados de acuerdo y la gente cargando contra maverick o sea que yo estoy contento de que alex esté destacando maverick y que me abrí que entrara en la batalla y madrid tiene muchas bocas que callar esto dedicó a van de esta entrevista ya es callar a pocas a la gente lo de que lo que ha hecho les ya es una manera de callar bocas a la gente porque maverick en yamaha quería cosas diferentes y abajo no se las daba primero que estaba rossi de acuerdo y es más la primera moto 217 era una moto diferente y esa moto había perdido algo del adn yamaha y en abrir libre de coña y esa moto desapareció desapareció en hacen se cayó maverick hacen buscar hacen 17 maverick la chicane se cae se le va la moto atrás casi yendo recto en la chicane entre las derechas al cambio de izquierdas que casi ni tumbas allí la moto se levantó de atrás y se le fue seleccionó dímito a mí hay una moto como se va detrás de esta manera ese chasis que le cambiaron no era para él esa esa moto que hicieron en hacen fuera que rossi modificó y entonces a partir de ahí la moto 17 real la 17 la de la que se probó los primeros grandes primos que fabrican o 343 carreras que no bueno que validen esa moto se fue a la basura por valentino rossi eso es así eso no sí ni carcasa de lanterna ni nada ni nada fue la moto que desapareció si sobra les frank y no necesita estar a defensiva tanto rato es así es así que sí es así y este reglamento le va muy bien a él es su es su es su momento siempre hemos hecho un momento que lo técnico es tan importante que que si no lo cuadra bien los comisarios la fin siempre puede beneficiar más a uno a otro y a él está beneficiando un montón primero por méritos propios porque él ha sabido construir una moto para este reglamento ha sabido y aprilia ha nacido la moto con alas ya vale ha seguido la moto que que han nacido con alas o sea onda venía de sin alas bueno que tampoco yo creo que está tan importante pero bueno pero yo creo que es un factor para comentar no las rc 200 son 211 12 13 eran sin alas la m1 había sin alas en el 14 de acuerdo y